¡Wow! Hoy estamos en un vídeo de cómo conseguir a Garen y el aspecto de Garen Comando si estamos en los servidores de LAN y LAS. Lo que tendremos que hacer es clicar en el link que os tengo en la descripción y vendréis a esta página. En esta página lo que vais a tener que hacer es poner vuestro nombre de usuario, Arcanis94, es una cuenta que me he creado solo para hacer esto, está en nivel 1 y no la voy a utilizar, antes de que me preguntéis o agreguéis, juego en EU y soy Demonis94. Región del servidor, LAN en este caso y ¿cuál es tu campeón favorito? Aquí ponemos lo que queramos, supongo. Fizz, Fizz, está roto y ya nadie lo banea y eso me gusta. Y le clicamos en obtener Garen Comando, clicamos, le damos a aceptar y tenemos que darle a like, le damos a like, close y ahora le damos a aceptar. Si ya le he dado, pero si ya le he dado, like, 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 close, obtener Garen Comando. ¡Aleluya! Ya nos lo dieron. Ahora clic... ¿Me podéis dejar de salir ventanas emergentes? No, no quiero compartir nada. Ahora cogemos el código que nos han dado, como vemos caduca en el 2099, creo que ninguno tendrá problemas con esto. Tenéis que hacer cada uno esto ya que el código es diferente para cada uno. Y ahora clicamos en la tienda, que es entrar a la tienda mi niño. Ahora, clicamos en códigos y vamos a introducir el código de Garen Comando. Lo copiamos y lo pegamos y le damos a enviar. Y aquí ya está que me han dado a Garen. Muy bien, le he dado a clicar aquí a Garen. Vamos aquí. Y Garen Comando disponible. Espero que os haya gustado este vídeo. Así podemos también decir que Riot ha dado algo también a Lany Lash. Ya que a EU nos dio el Garen Dreadknight. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like, favoritearlo si queréis. Y si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en la siguiente.